de confiar en ella, ¿cierto? Vámonos ahora con un sensual desfile de modas. ¿A quiénes encontramos? Rojitas, te voy a sorprender. Encontramos a... Marisa Tey. Y a Ana Luján. ¡Junta las bolitas! ¡Ay! ¿Quién falta? ¡No! ¡Liriana Riva Flata! ¡Eso va a complicar ya mi miopía! ¡No hay una lina! ¿Una qué? ¡Linares! ¡Amistad! Pero es que no lo entiendo por qué no acudes. Esto apuesta muy temprano. A ti te llevan para abrir los desfiles, para cerrar los desfiles. Para claustrarlos. Para que se terminen los desfiles. ¡La cura! ¡Amistad, por favor! Bueno, ¿y dónde están todas estas chicas lindas? En un desfile muy sensual que en este momento yo te lo voy a presentar amistad. Luego lo comentamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 No, muy bien trabajada. Luquea la Luján, ahí está. Es la Vanessa que tiene un cuerpazo. Claro, qué linda. Tiene un cuerpazo, es quebradita. Está lindísima, saludos a Vanessa. Bronceado, quebradita, bonita, dulce. Y ahí está, está con brillitos, ¿no? No, con brillitos. ¿De qué estamos? Leslie. Guapa la Leslie también. Guapa, sí, guapa. Claro, cada una es vestida. Guapa. Está muy bonito el angelitos. Ahí están los angelitos. Muy bien. Muy bien. Nos hacen pensar en el cielo. Así parece, ¿no? Amistad. No, con actitud, además. Linares, anímate. De verdad que te llaman tanto. No te agrazo. No te agrazo. Pero solo para cuando va hacia adelante, nomás. La patrón tiene actitud, ¿ah? Ahí está. ¿Cómo que por adelante solamente va a desfilar? Yo desfilo de costado. La Linares va hacia adelante, nomás. Y después retrocede. Ahí está, ahí está, la Luján. Bravo, Luján. No, muy bien conservadas las chicas. Me dejamos pasar a la Luján. ¿Cómo va a decir eso a Linares? Que camina hacia adelante y... Un lujo la Luján. Y así, ¿no? Y se va. Y paso Michael a la Moonwalker, ¿no? A la Moonwalker. Moonwalker. Yo voy a estar ahí abajo aplaudiendo. La Linares... A ver, a ver. Va a desfilar, va a desfilar. ¡Vamos, Linares! Oye, tú. Así está. Oye. Bien fresca eres tú, ¿no? Se va. Que se tape con el cojín. Que se tape con el cojín. La Linares, pero yo se estoy abajo aplaudiendo. Así, te hago de abajo, amistad. Claro. Se va. Yo también los quiero un montón. Alguien que sabe que tienes lo tuyo, amistad. Nos vamos a una breve pausa.